¡Fuegos terrícolas! Porque hoy estamos aquí en esto que se llama... ¡Pastor vive digital! ¡Cobierno en línea! Estamos en esta mañana, invitándolos a todos a que se acerquen, se enteren, cómo utilizar las nuevas tecnologías, tener una mejor comunicación con la alcaldía, para obtener una mejor ciudad. Si quieres, usted tiene su problema y nadie le ha dado solución. Ahora, a través de nuestras redes digitales, usted, o en León, tener una información más rápida y una solución más oportuna. La verdad me parece algo muy interesante, muy innovador, porque así nos facilitan a nosotros cualquier tipo de trámite o vuelta que necesitemos hacer, porque a través de la web es mucho más fácil y rápido. Bueno, ya de igual manera eso me parece bueno, porque ya no tengo que estar pagando por hacer pilas, ya todo está digitado en formularios directamente con las cuales se enlaza con las empresas. Puedo trabajar directamente desde mi casa o trabajar a través del mismo programa o software. Yo soy docente y me parece que es una forma importante transmitirles a mis estudiantes nuevas oportunidades para manejar estas tecnologías. Entonces yo creo que a través de mi trabajo, de mi ejercicio docente, puedo ayudar a replicar como esta información. Gracias. 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 Gracias.